Muy buenos días, si les parece, nos vamos sentando y comenzamos. Bueno, antes de comenzar la sesión, ha habido una petición por parte de la señora Sibina de un cambio en el orden. El punto 2 pasaría a ser el punto 3 y el punto 3 pasaría a ser el punto 2. No ha habido problema por parte de ningún grupo. Si lo hubiese, pues nos lo dicen en este minuto y si no, pues lo damos por válido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pues entonces comenzamos con el primer punto, la proposición de ley relativa a la eliminación de las funciones mecánicas en el ámbito asistencial. Por parte y para la defensa de la iniciativa por el Grupo de Ciudadanos, durante un tiempo de 7 minutos, tiene la palabra el señor Igea. Muchas gracias, señoría. Bueno, lo primero que hay que decir hoy es que nos encontramos aquí no ante un problema estrictamente sanitario, aunque se trate en esta comisión, sino ante un problema que es un problema de derechos. Porque de lo que se trata en esta proposición no de ley es de asegurar los derechos individuales de todos los españoles, independientemente de su edad o de su patología. Y el hecho de que en este país el número de sujeciones ronde entre el 20 o el 30 por ciento, habiendo otros países en los que las cifras son el 2, el 5 por ciento, quiere decir que en este país estamos incumpliendo nuestra obligación para con nuestros mayores, para con nuestros pacientes, de permitirles tener dentro de su enfermedad una plenitud de derechos y una vida en libertad. La historia suele ser la siguiente, ¿no? Un paciente con una demencia leve que vive en su casa y que al fallecer su mujer o quedarse solo o sola es ingresada a una residencia, momento en el cual pues empieza a desorientarse, a perder las referencias. Además, le mandan a comer a un comedor con 20 o 30 personas que no conoce, una comida que no le apetece y, además, como no come, pues alguien decide ponerle una sonda y luego se agita y entonces le ponemos una sujeción y, como está más agitado, le ponemos neurolépticos, luego se atrofia y así sucesivamente. Esta es una historia que se repite tristemente en todos nuestros centros de asistencia geriátrica. Y es una historia que es evitable y es evitable porque sabemos y sabemos por múltiples estudios que podemos hacer las cosas de manera diferente. Tanto el CEOMA, el Centro Español de Mayores, como la Fundación de Alzheimer, como la Fundación de Cuidados Dignos, han hecho experiencias y experiencias múltiples en decenas de residencias con programas de residencias libres de sujeciones que demuestran que es posible cambiar nuestra práctica y que es posible cuidar a nuestros ancianos y que es posible cuidar a los pacientes con demencias de nidil y con Alzheimer en una política sin sujeciones. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Pues mayoritariamente se nos dice que lo hacemos por su bien, porque no se caigan, porque no tengan fracturas, porque no tengan lesiones. Esto también sabemos cierto porque estos estudios que he mencionado antes demuestran que el número de fracturas de cadera y que el número de lesiones es igual o menor en el grupo de pacientes que están en residencias sin sujeciones a igualdad de diagnóstico. En realidad, ¿por qué hacemos esto habitualmente? Pues lo hacemos por necesidades organizacionales, por las necesidades de las propias residencias o de las propias organizaciones que atienden a los pacientes y básicamente lo hacemos por miedo. Pero esto es una práctica que no podemos mantener. No podemos mantener esta práctica ni un día más. Sabemos que la propuesta que hacemos no es una propuesta para hacer un cambio de hoy para mañana, pero sí que es verdad que no se puede ni un día más en nuestro país mantener la vista hacia otro lado, hacia un problema que está limitando los derechos, la calidad de vida y la dignidad de nuestros ancianos. Todos nosotros seremos un día ancianos y puede que sí o puede que no, pero por lo menos un 20 o un 30 por ciento de los que hoy estamos aquí acabaremos teniendo una demencia multiinfarto, teniendo una demencia alceímero, una demencia senil y puede que acabemos en una residencia. Ninguno de nosotros nos gustaría vernos en esta situación. Les pido, señorías, el apoyo a esta proposición no de ley, no por un tema sanitario, sino por un tema de dignidad elemental y de respeto a los derechos humanos de todos los españoles, desde el primero hasta el último de sus días. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Igea. En defensa de las enmiendas presentadas por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podemos en María, la señora Silvina. Muchas gracias, presidenta. Pues la verdad que sí que nos alegra que Ciudadanos haya traído esta PNL aquí. Creemos que es necesaria. En este sentido, nosotras también registramos hace unas semanas una PNL al respecto, donde también se incluía no solo la necesidad de abordar este tema en lo relacionado, en lo relativo a los enfermos con posibles afectados de demencia o enfermedades neurodegenerativas, sino también en aquellos aspectos que abordan la salud mental. En este aspecto, nosotros pensamos que es necesario acabar con estas prácticas de coerción dentro de los servicios sanitarios y no solo, como he dicho, en el ámbito de estas personas afectadas de demencia. En el manifiesto de Cartagena, por unos servicios de salud mental respetuosos con los derechos humanos y libres de coerción, la Asociación Española de Neuropsiquiatría y otros colectivos implicados, además de aludir a la Convención de Derechos Humanos como uno de los aspectos fundamentales que justifican la necesidad de luchar contra el uso de las técnicas de contención mecánica, también se hacía alusión a, y cito textualmente, que el estado actual de la red asistencial no favorece la eliminación de las situaciones de coerción, invalidando los esfuerzos profesionales por evitarlas. Para conseguir el objetivo que perseguimos, hay que movilizarse por obtener cambios sustantivos en los recursos de toda la red asistencial y no solo en los lugares donde se dan estas prácticas. Este compromiso por la defensa del bienestar de los pacientes llega a ser un compromiso fundamental por la defensa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, como muy bien ha dicho el señor Igea. Primero, a nosotros nos parece muy importante medir la magnitud epidemiológica de estas sujeciones en los servicios de salud donde se practiquen. En segundo lugar, también nos parece muy importante fomentar la formación y el cambio de cultura de la práctica clínica para que se ponga en el centro de dicha práctica la necesidad de eliminar las contenciones mecánicas. Y tercero, dotar de recursos y contexto material favorable a los entornos de desarrollo de la práctica clínica, es decir, incrementando los recursos de personal hasta lo preciso para ello, así como recudando los entornos arquitectónicos para favorecer que estas prácticas dejen de ser precisas. Como saben, señor Igea, hemos realizado dos enmiendas a esta proposición no de ley, una en relación a la introducción de la evaluación de las políticas de contenciones cero que se vayan implantando y otra para dotar de carácter de estrategia los aspectos relacionados con el registro de las contenciones, la reconfiguración arquitectónica de los espacios de hospitalización, la dotación de recursos humanos y la formación de profesionales acerca de una práctica clínica libre de contenciones. Esperamos que este tema genere un amplio consenso y esta PNL pueda llegar a aprobarse por una mayoría amplia o por unanimidad. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Sivina. Por el Grupo Popular, la señora Torres. Muchas gracias, presidenta. La experiencia en el uso de estas sujeciones demuestra que no logran disminuir algunos de los problemas para los que se prescribieron, pero que en determinadas circunstancias ha de recurrirse a su uso ante situaciones urgentes por existir un riesgo para la vida o la integridad de la persona o para la aplicación de medidas terapéuticas esenciales para la supervivencia. Hay una realidad innegable y de la que debemos partir. Estas sujeciones se usan para atender a personas que, con motivo de la enfermedad que padecen, han perdido su capacidad de control decisoria o de autogobierno, poniendo en riesgo su integridad o la de terceros. Y para los profesionales que atienden y cuidan a estas personas se convierte en una prioridad protegerlos. Para el uso de estas sujeciones se han de partir de dos máximas. Preservar y garantizar la dignidad y autoestima del paciente, del enfermo o del usuario. Y, por otro lado, velar por la máxima integridad de la persona. De ahí que se convierta, en algunos casos, en una necesidad el uso de estas sujeciones. Hay que aclarar que hay muchos tipos de sujeciones, mecánicas o físicas, y químicas o farmacológicas, aunque en la propuesta se lleguen a confundir, no son lo mismo. Existen también muchos tipos de dispositivos, algunos más agresivos o limitadores que otros. Y se ha de tener en cuenta su duración en el tiempo. En algunos casos tiene un carácter esporádico y en otros se usa de forma crónica. Para la aplicación de estas sujeciones existen en los centros asistenciales y en los centros residenciales protocolos que exigen unas continuas revisiones sobre la efectividad o no de las sujeciones de los pacientes. Y, por supuesto, suelen contar o siempre deben de contar con el consentimiento de los familiares para el caso del que el paciente o el enfermo no sea capaz de decidir por sí mismo. Evidentemente, es necesario invertir. Invertir en desarrollos arquitectónicos, invertir en tecnología y equipamientos de centro, en dotar a los profesionales de una adecuada formación y especialización. Por supuesto, que queda mucho camino que recorrer, pero no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana. Requiere tiempo y, por supuesto, inversiones. Pero, sobre todo, es necesario que tanto profesionales, instituciones, administraciones y la sociedad en general aunan esfuerzos y que exista un consenso unánime. Un papel fundamental –y aquí va el sentido de nuestra enmienda– es el papel que deben tener aquí las comunidades autónomas, con las competencias que tienen atribuidas en materia de sanidad y que se olvida mencionar en la PNL que propone Ciudadanos, y el Consejo Interterritorial de Salud, que también tiene mucho que decir al respecto. Hay que tener en cuenta que, aunque se esté cuestionando la aplicación de las sujeciones, existe o partimos de que hay una gran calidad sanitaria en España. Entonces, lo corte no quita lo valiente. ¿Debemos mejorar? Sí, claro, y en ese sentido debemos ir todos. Pero ya partimos de que tenemos una calidad muy buena en la sanidad española. Se reivindican cambios en la normativa de edificaciones, pero no olvidemos que ya se está trabajando y que se vienen realizando actuaciones muy importantes en el tema arquitectónico. En 2013, ya el Ministerio de Fomento aprobó modificaciones en cuanto a la propiedad horizontal, para permitir que no hiciera falta un consenso o una mayoría de tres quintos en las comunidades de propietarios, sino que con mayoría simple se pudieran aprobar modificaciones para mejorar la accesibilidad en las viviendas. Ahora solo falta, evidentemente, reclamar la solidaridad de los vecinos. En el Plan Estatal de Vivienda, hasta el 2021, se incluyen programas de ayuda para facilitar la reforma y para transformar viviendas en accesibles y hacerlas más accesibles. De esto se van a poder beneficiar tanto propietarios de viviendas unifamiliares, zonas residenciales y las comunidades de vecinos. El objetivo de todos ha de ser lograr la eliminación de las sujeciones mecánicas y químicas, pero antes de promover amenazas a centros con perder los conciertos de sus plazas, todavía queda un largo camino que recorrer. Y hay que garantizar que todos los profesionales que tienen la responsabilidad de atender a estas personas tengan todos los medios, mobiliario arquitectónico, mobiliario y material arquitectónico, formación y especialización suficiente. No es necesario promover ninguna campaña de desprestigio antes de tener una alternativa eficiente que garantice no solo la dignidad y la libertad de la persona, sino su propia integridad y la de quienes hay a su alrededor. El Partido Popular apoyará esta moción, esta PNL, siempre que se acepte, por supuesto, la enmienda que propone y se incluya en la propuesta contemplar el papel que tienen que tener las comunidades autónomas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Torres. A continuación, en el turno de fijación de posesiones, no hay nadie del Grupo Vasco ni de Esquerra, pues por el Partido Socialista, el señor Sauquillo. Muchas gracias, presidenta. Buenos días. La cuestión que nos trae Ciudadanos a debate es un tema relevante, pero también controvertido. Probablemente no resuelvan adecuadamente desde el punto de vista técnico e incluso plantean situaciones difíciles de incardinación en la gestión de quien tiene las competencias, que son las comunidades autónomas. Me refiero, por ejemplo, a esa revisión periódica de un facultativo, que aquí habla del Sistema Nacional de Salud, pero entiendo que sería de los organismos públicos que atienden la sanidad en las comunidades autónomas respectivas, a modo de inspector. Yo, en mi provincia, por los recursos que conozco, no lo veo. Que también esta comisión pueda inmiscuirse en la normativa de conciertos o convenios en entidades privadas que no se adhieran a un programa de eliminación de sujeciones o tampoco hablar de las residencias o centros de titularidad pública. Entiendo que también se llevarían a cabo. Compruebo que el Grupo Parlamentario Popular plantea en la misma línea una enmienda y estoy persuadido de que es porque el Gobierno de España poco podría tener que decir aquí, que es más las comunidades autónomas a quienes les endosan los cambios y las actuaciones a realizar. No obstante, el Partido Socialista comparte la finalidad de esta iniciativa, aunque en la propia redacción de la iniciativa a veces no parece quedar claro cuál es y cuándo puedan plantearse las dudas sobre la competencia de la Administración General del Estado. Esta finalidad no puede ser otra que la del buen uso y recurso a las sujeciones mecánicas o formas ocológicas en relación con pacientes de enfermedades mentales, fundamentalmente. Tanto la podemos compartir que algunas de las guías de actuaciones que se suelen poner como ejemplo en este ámbito es obra de gestores socialistas. Estoy pensando, por ejemplo, en el decreto foral 211 al 2011, de 28 de septiembre, por la que se regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los servicios sociales residenciales en la comunidad foral de Navarra, que firmó la entonces consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, doña María Elena Torres Miranda. Y estoy pensando también en el protocolo de actuación que, sobre esta materia, contención de enfermos mentales opera en la comunidad autónoma de Andalucía. Una norma de actuación que expresa nuestra posición sobre este tema, que pasa por reconocer que la contención física o farmacológica es, en determinadas ocasiones, necesaria para proteger al paciente o a terceros. Una necesidad que no excluye que se exija la aprobación de una normativa, del rango que sea, que acabe con una inercia o automaticidad en el recurso que a veces ha parecido imponerse en ocasiones. Una normativa que, en todo caso, respete los principios y derechos básicos de los pacientes, tales como el respeto a su dignidad, a la autonomía de su voluntad o a la correcta información y que, en consecuencia, suponga también una garantía para todos los profesionales que se relacionan con dichos pacientes. Les recomiendo, señorías, que lean los dos documentos a los que he hecho mención, tanto el decreto Navarro como el protocolo andaluz. Con dicha lectura entenderían, como hace buena parte de los profesionales, que no se trata tanto de limitar temporalmente el recurso a las sujeciones mecánicas y farmacológicas o los conciertos con entidades sanitarias y sociales que no se adhieran a un programa de eliminación de las mismas, como sí de someter el recurso a estas contenciones, a reglas claras y justas de aplicación. Eso es lo correcto, tanto desde el punto de vista de los derechos del paciente como de la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios. Nos preocupa que planteen una iniciativa como esta, una iniciativa en la que se critica el recurso a las contenciones físicas o farmacológicas y desconozca, en gran medida, que se debe a la falta de recursos, de medios materiales y personales en los centros de salud y asistenciales. Por lo que, si no lo desconocieran, revisarían el apoyo que su grupo va a dar a los presupuestos generales de Estado del Partido Popular, una ley de presupuestos que sigue teniendo en los recortes y, especialmente, en la política de señales y servicios sociales, su seña de identidad. Y, para lo que aquí se plantea, se necesita, cuanto menos, más recursos económicos y humanos y que las comunidades autónomas difícilmente podrán aportar. Muchas gracias. Gracias, señor Saoquillo. Bien, a efectos de la votación que tendrá lugar luego, le pregunto al grupo proponente de la iniciativa si acepta alguna de las enmiendas. Estamos redactando una transacción. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues ya tenemos todo parece que claro. Falta PNV, un listo y ustedes… El total de votos que tiene que salir son 34, porque siempre nos liamos con… Así que vamos a pasar a votar el primer punto del orden del día, sobre el que hay una enmienda transaccional que ya conocen sus señorías. Por lo tanto, votos a favor de esta… Será, por favor, porque todos los grupos se han asentido, pero que sea la última vez que cuando empezamos la votación… Ahora vienen hasta de más. Ya no, no, no. Aviso que el Grupo Socialista no pueden votar todos. Hay uno de más. Por eso. Bien, repetimos, ya está. Ahora, votamos la transacción al que se ha llegado en el punto número uno. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por unanimidad.